¿Te imaginas lo bueno que fuese para tu economía o la de tu empresa el producir tu propia energía eléctrica y así no tener que volver a pagar un recibo de luz? Y no solo eso, sino además evitar emisiones de CO2 contribuyendo a mitigar el cambio climático. Pues una empresa duranguense ya lo está haciendo. Hey duranguenses y personas que nos ven más allá de Durango, listos para aprender sobre desarrollo y bienestar para tu vida y ciudad. Antes de continuar, no olvides de darle un me gusta, de suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo y no te vas a perder esta nueva serie que está bien buena. Así es, ahora es posible que las empresas generen su propia energía eléctrica, reduciendo sus costos en pago de luz, a la vez que evitan las emisiones de CO2. La emisión de gases de efecto invernadero, específicamente el CO2, son los causantes del cambio climático. Las emisiones de CO2 han rebasado la capacidad natural del planeta, ocasionando el cambio climático, el cual trae como consecuencia un montón de desastres naturales, como alteraciones del ciclo del agua, provocando sequías o lluvias extremas, temperaturas exageradas, lo cual a su vez afecta la dinámica de crecimiento de las poblaciones, la productividad de los cultivos y a su vez esto provoca mayor precariedad en la calidad de vida de los agricultores, los cuales terminan emigrando, así como la escasez y encarecimiento de los alimentos, entre muchas cosas más. Es por esto que una de las acciones de los gobiernos, sociedad y del objetivo de desarrollo sostenible número 7 es mitigar el cambio climático a través del uso de las energías renovables, es decir, utilizar recursos como la energía solar, el aire o biomasa forestal para generar energía en lugar de combustibles fósiles y así reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Lo anterior, entre otros, porque de acuerdo a la misma página web de los objetivos de desarrollo sostenible, la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Por todo lo anterior, las empresas están poniendo las pilas para transitar de energía eléctrica proveniente de combustibles fósiles hacia aquellas de origen de recursos renovables. En Durango tenemos un caso de éxito, es el grupo industrial Cesaric, una empresa forestal comunitaria del municipio de Santiago Papasquiaro, la cual desde 2019 opera la primera planta de generación de bioenergía del país en una empresa forestal, evitando al año la generación de 2.500 toneladas de CO2 equivalentes y con ahorros económicos de operación de 450 mil pesos mensuales. Platicamos con el ingeniero Raimundo Valdivia, quien ha sido el encargado de llevar a cabo el mencionado proyecto y a quien agradecemos la información, así como las imágenes y videos proporcionados para la realización de este video. Vamos a ver lo que nos comentó. El grupo Cesaric es un grupo de empresas del sector forestal, en este caso para la transformación de la madera. Nuestra producción principal es la elaboración de talvedros contrachapados, seguido por madera cerrada, una mínima parte de muebles y todos aquellos productos que se derivan de los procesos de producción ya sea de chapas o de madera cerrada, tales como astilla, también producimos compostas, sustratos a partir de la corteza de pino y básicamente pues somos una industria forestal, nosotros la consideramos como responsable ambientalmente, ya que nuestros procesos los hemos ido alineando a ser más amigables al ambiente. Mucho de esto tiene su sustento, su respaldo, gracias a la certificación que tenemos de industria limpia, la certificación de FSC, de cadena de custodia y otras certificaciones que estamos buscando en materia de visiones de formaldehido en los tableros contrachapados. Con la certificación de industria limpia, en especial uno de los temas que tenemos que manejar son los residuos de manejo especial, donde ahí están incluidos todos los que son los residuos de los procesos de producción. En nuestro caso, por año, dado el volumen de trocería que procesamos, alrededor de entre 80 y 100 mil metros cúbicos de trocería, por la verdad, en un año se generan montañas de desperdicios. Nuestro proceso de producción de compostas no era suficiente para consumir todo ese residuo y, pues, de alguna forma nosotros queremos o que debemos de darle un manejo conforme a la ley. De ahí nace la idea de producir nuestra energía eléctrica, puesto que también la producción de energía calorífica ya lo veníamos haciendo, pero aún así teníamos excedentes de biomasa. En especial la biomasa, una biomasa que no es muy, que no tiene mucha demanda actualmente, que es la corteza. Todo lo que son aserrines y astillas, eso sí, sí tienen demanda, pero lo que es la corteza, ¿no? De ahí nace el proyecto de energía. La técnica que decidimos fue mediante el proceso de combustión, o sea, quemar la corteza, con esta corteza, con estos gases de combustión producimos vapor, el vapor mueve una turbina y ya la turbina va acoplada a un generador. Y así es como generamos ya nuestra energía eléctrica, la interconectamos al suministro eléctrico actual de CFE y es como de ahí estamos produciendo y consumiendo nuestra propia electricidad para todos los procesos que se requieren en el predio. Sí, fue un trabajo de poco más de dos años, de estar elaborando un proyecto. Originalmente hicimos un proyecto más pequeño, era para una planta de medio mega, con tecnología de motores y una caldera de vapor saturado. Con ese proyecto pues empezamos a tocar puertas, la dependencia que nos escuchó en un principio y se sumó a nuestro proyecto y se sumó a nuestra idea fue la CONAFOR y la CONAFOR también aportó con recursos. Posteriormente tocamos otra puerta que fue la Secretaría de Energía y también ellos nos apoyaron con una buena parte de los recursos. Sin embargo, aquí también cabe resaltar todo el apoyo que ellos nos dieron mediante un comité que se nombró, liderado por el Instituto Mexicano del Petróleo. Y ellos nos ayudaron todavía, de hecho nos hicieron cambiar totalmente nuestro proyecto, de una tecnología de motores y de vapor saturado a una tecnología de turbina con vapor sobrecalentado. O sea, fue una transformación total del proyecto, gracias también a todo el apoyo que nos dio la Secretaría de Energía mediante diferentes dependencias que se sumaron mediante un comité. Entonces, fue todo un trabajo de equipo entre lo que fue el gobierno, las instituciones de investigación, enseñanza, los proveedores de tecnología, en este caso la caldera y la mayor parte de los equipos son de origen mexicano, solo la turbina fue de origen extranjero, una turbina hindú de la India y fue como logramos confeccionar todo el proyecto. Claro, en todo este proceso se sumaron muchos más prestadores de servicios, como todo aquello que se requiere para la parte de interconexión eléctrica. Con la misma Comisión Federal de Electricidad, ahí se logró integrar el primer expediente de una tecnología de esta naturaleza. O sea, ahí abrimos, caminamos o recorrimos el camino juntos. Miren, el proyecto lo iniciamos el 10 de mayo de 2019. Realmente, lo que restó del año fue una etapa de aprendizaje. La verdad es que para nosotros fue un equipo muy complejo, o sea, es un equipo que son muchos parámetros los que hay que estar cuidando. Entonces, fue una etapa de aprendizaje, prácticamente la curva de aprendizaje nos tomó casi un año. Vamos a decir que en el 2020 solo requerimos nosotros, a pesar de todo, solo requerimos comprar energía eléctrica por el equivalente a un mes de trabajo de nosotros. En 2021, ya incluso reportamos excedentes a la red general de distribución por el equivalente a un mes. O sea, también depositamos en la red excedentes por 450 mil kilowatt hora en 2021. 2022, seguimos depositando excedentes en la red por aproximadamente 400 mil kilowatt hora y lo que llevamos ahorita de 2023, vamos con excedentes ya. O sea, nuestro proyecto ya ha sido autosuficiente. Sí, estamos produciendo un poco más de 450 mil kilowatt hora por mes. Un poco más de 4 millones de kilowatt hora al año. Por el concepto de energía eléctrica, comparando este... Bueno, estamos hablando de 2 mil, 2 mil, 2 mil 500 toneladas por año, aproximadamente de emisiones de CO2 equivalente. Puesto que la energía eléctrica que se suministra actualmente en México, pues es una parte viene de energías limpias y otra parte de energías fósiles. Entonces, comparando eso contra la producción nuestra, que son energías neutras, o sea, sí estamos emitiendo CO2 por la quema de biomasa, pero son emisiones neutras. Por eso lo catalogamos como energías renovables, ¿no? Entonces, estos 4 millones y medio de kilowatt hora al año, más o menos tienen una cuota de como de 2 mil a 2 mil 500 toneladas de CO2 equivalente. Sí, creo que un tema... Bueno, nuestra turbina es una turbina de condensación total, o sea, quiere decir que el vapor únicamente produce... Durante el ciclo del vapor, únicamente produce energía eléctrica, posteriormente lo tenemos... El vapor residual lo tenemos que condensar. En este proceso tenemos dos torres de enfriamiento, este... Y, pues, bueno, las torres de enfriamiento son las que evaporan una gran cantidad de agua. Estamos hablando de 8 litros por kilowatt hora, más o menos, de consumo de agua. Estamos trabajando, creo que es el único aspecto que no es el mejor en cuestión de impactos al ambiente. Y estamos trabajando en buscar algún condensador, algún aerocondensador para bajar precisamente esta huella, vamos a decir, esta huella hídrica que tiene el proyecto. Por un lado, este... Por otro lado, creo que ya también el tema de las cenizas. Estamos mezclando nuestras cenizas de la combustión con el sustrato. Y ya hemos hecho un experimento donde la producción de planta, que ya va añadida con ceniza, nos dio mejores resultados. Entonces, estamos buscando también un modelo de economía circular. O sea, de todo lo que llega, tratar de regresarlo precisamente al campo en forma de sustratos, en forma de algún tipo de mejorador de suelos o de abono. A lo mejor, más bien, sería en cuestión de ser como punta de lanza, vamos a decir, aquí en la zona, en materia de energías limpias, en cuestión de concientización del medio ambiente. De hecho, ahorita nosotros ya estamos acopiando parte de los residuos que anteriormente se quemaban en los aserraderos locales. Ahorita ya los estamos comprando para la producción de, precisamente, de energía. Entonces, de alguna forma, creo que es uno de los impactos positivos que ya hemos ido haciendo en la zona, aparte de la cuestión cultural. Entonces, ya estamos siendo una parte de la solución, porque de cualquier forma, esos residuos se acumulan mucho a través de un año de operación y finalmente terminan siendo quemados. Nosotros los seguimos quemando, pero ahora ya nos produce un beneficio que es la energía eléctrica. También, nosotros en nuestros procesos hemos ido ahora dependiendo más de la energía eléctrica. Por ejemplo, iniciamos con un, cambiando uno de nuestros montacargas de combustión por un montacarga eléctrico. Ahorita ya tenemos dos. También, ese es otro impacto que está debido a este proyecto, ¿no? O sea, ya también vamos dependiendo menos, cada vez más de los combustibles fósiles, a lo menos en nuestros procesos productivos. Entonces, de alguna forma, hemos depositado energía eléctrica que, bueno, de acuerdo a las reglas que existen ahorita, pues esa energía que se queda en la red, alguien la aprovecha. O sea, nosotros lo vemos como algo bueno que estamos aportando a nuestro entorno, a lo mejor en este caso al suministrador de servicios básicos, que es CFE. O sea, esa energía en algún lugar, en algún negocio, en alguna casa se está aprovechando, por la cual nosotros no tenemos un beneficio económico. Sin embargo, es como uno de nuestros apoyos, de nuestras aportaciones a la sociedad. Se publicó en el mes de diciembre y entra en vigor a partir del primero de enero de este año un impuesto en materia ambiental por las emisiones a la atmósfera, ¿no? En este caso abarca varios rubros, emisiones a la atmósfera y todo lo que es la extracción de materiales, por ejemplo, en las minas, en los bancos de materiales, creo que también las descargas. O sea, todo lo que son impactos ambientales, ¿no? Yo considero que alguien o la sociedad en general deberíamos a lo mejor de pagar este tipo de impactos y ese tipo de iniciativas deben ser buenas. Sin embargo, yo considero que lo que se busca precisamente es que haya procesos donde vayan descarbonizando sus procesos de producción. O sea, cada vez ir dependiendo menos de las energías fósiles. Y yo quisiera pensar que esta iniciativa va enfocada, encaminada a promover precisamente que las empresas, voy a decir, hagan lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, ya ir dependiendo o ir emigrando a energías renovables, como lo estamos haciendo. No son proyectos baratos, no son proyectos fáciles. Entonces, en cuestión de conocimiento, de tecnología, pues se requiere traer esta tecnología. Entonces, yo considero que si este impuesto va enfocado a promover este tipo de proyectos, es muy bueno. Hasta ahorita lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, creo que es una carga muy fuerte. Es una carga fuerte que seguramente va a dejar, si se aplica en todos los negocios, va a dejar fuera a muchas empresas. Las va a ir debilitando y va a dejar el mercado, pues a lo mejor a la importación. Por un lado, sería, yo creo que eso. Siento que si se aplica tal cual está, va a desmotivar a que haya procesos de industrialización. O sea, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a dedicar a lo mejor a cortar árboles y a vender los troncos. O si acaso a vender tablas, pero verdes, porque ya para secarlas implica tener una caldera que va, voy a tener ciertas emisiones, voy a requerir energía eléctrica. Entonces, ya esto empieza a ser sujeto de grabar mediante este impuesto y cada vez la competitividad, pues vamos a ir quedando atrás. A pesar, o además de que este año, pues el mercado para el sector forestal, pues está siendo un poquito complicado. Creo que entra este impuesto en un momento muy complicado para el sector maderero. Yo quisiera pensar que precisamente nosotros, al contrario, pudiéramos acreditar estas 2.500 toneladas de CO2 equivalente, las pudiéramos acreditar de algunos otros impactos que estamos generando. Quisiera pensar que así va a suceder, porque esa debería ser la intención de este impuesto. Sin embargo, también estamos preocupados porque sentimos que la cosa no puede ser así, sino que aún así tengamos que pagar por estas 2.000, 2.500 toneladas de CO2 que estamos emitiendo por concepto de energía eléctrica. O sea, nos falta todavía sumar aquí las toneladas por la producción de energía calorífica y básicamente, ¿no? Entonces, yo quisiera pensar que no va a ser así. Yo quiero pensar que si en esencia el impuesto tiene el fin de cuidar nuestro ambiente, al contrario, creo que seríamos un modelo a seguir y precisamente sería acreditar precisamente estas emisiones positivas que estamos dejando de inyectar al ambiente. No, al contrario, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que han contribuido a que esto suceda. En este caso, pues le reconozco a usted que ha participado, es parte del proyecto. Usted debe recordar en aquellos tiempos cuando andábamos con el proyecto, usted también nos dio sus valiosas opiniones, sus recomendaciones muy acertadas que nos ayudaron a hacer realidad nuestro proyecto, nuestra idea. ¿Qué les pareció lo que están haciendo en Grupo Cesaric? ¿Sabías esto de Udrango? Platícame en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Que estés muy bien!